Actualmente en el Consejo se debate el proyecto del presupuesto municipal para el año 2023. Un total de 57 mil millones es la cifra solicitada por el señor alcalde para ser invertido en el próximo año. El presupuesto de Sunzón del año 2022 fue de 54 mil millones de pesos. Es decir, que cerca de 3 mil millones aumentará el presupuesto del municipio para el próximo año. Este es un proyecto muy importante para el municipio ya que a través de este se van a hacer las diferentes inversiones en el municipio el año entrante. Tenemos un presupuesto de 57 mil 282 millones 461 mil 555 pesos que debe de ser distribuido en todos los sectores del municipio. Entonces en educación, salud, en agua potable, en saneamiento básico, en el sector ambiental, en infraestructura, en todos los sectores. Entonces es un proyecto importantísimo. Este proyecto recibió su aprobación en la Comisión de Presupuestos del Consejo Municipal. Actualmente cursa segundo debate en plenaria y se espera que el día sábado 26 de noviembre sea aprobado en la corporación. El presupuesto de Sunzón es responsabilidad de proyectarlo de la Secretaría de Hacienda con un trabajo mancomunado con todos los secretarios. O sea, podemos decir que se está haciendo ajustado. Se está haciendo ajustado a las proyecciones de crecimiento, a lo que se ha visto en movención en los pagos de los diferentes tributos e impuestos en el municipio. Entonces consideramos que quisiéramos que creciera más el presupuesto y que tuviéramos más recursos, más ingresos, corrientes de libre destinación. Pero este es un trabajo que se viene haciendo desde hace días y creemos que también para que eso se logre se debe hacer una actualización catastral para obtener el municipio mejores y más recursos y seguir haciendo el trabajo que se hace desde Hacienda, desde su recaudo de impuestos, conciliaciones, bueno, todas estas acciones que se hacen, capacitaciones a los empleados para obtener un mejor recaudo. La concejal ponente del proyecto, Lina María Toro, invita a la comunidad a estar pendientes de las sesiones, donde se debate este proyecto y conocer de primera mano a dónde se ha presupuestado invertir los recursos del año entrante. Esperemos que al finalizar del proyecto, que las sugerencias que sean hechas por los concejales puedan ser tenidas en cuenta por el Ejecutivo y es muy probablemente que se tenga un voto a favor, pero todo va dependiendo del transcurso y de la evaluación y discusión del proyecto de acuerdo. Esperamos que nos sigan por las diferentes redes sociales, que nos puedan acompañar en el recinto, pero estar todos atentos a las redes sociales y también si es posible asistir al recinto del Consejo, bienvenidos.